Hoy se ha conocido que la Selección Colombia se mantiene en el cuarto lugar del ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA. La Selección Colombia espera confirmar en los próximos días rival para enfrentar el primer juego precisamente de la fecha FIFA antes del Mundial. A 147 días para el inicio del Mundial 2014, la Selección Colombia aún no cuenta con un rival confirmado para la fecha FIFA, previo al evento en el que participarán los mejores equipos del planeta. Se han mirado muchas posibilidades, hay unas condiciones que el profesor Peckerman y su cuerpo técnico quieren para la fecha. Tenemos circunstancias que están por definirse muy posiblemente hasta el día de hoy o mañana, de manera que tan pronto tengamos oficial cuál será el partido de Colombia, lo estaremos informando directamente. Entre las opciones disponibles para el partido amistoso se baraja un posible juego ante la Selección de Gana, ya que al igual que Colombia no tiene rival. El sitio a escoger sería uno en el que los jugadores no tengan que realizar un mayor desplazamiento. Por las circunstancias de tiempo y por el número de jugadores hoy que se mueven, digamos básicamente en Europa, que seguramente lo que se está buscando es la posibilidad que sea en Europa. Colombia, que tendrá como sede al Centro de Formación de Atletas Presidente Laud Donatel en Sao Paulo, podría contar además con una ciudad de entrenamiento en la que se descarta a Barranquilla. Hay diferentes posibilidades para muchos equipos del mundo, para los clasificados, en hacer concentraciones en algún lugar del mundo y allí tener posiblemente un par de partidos. Mientras se define al contendor de los dirigidos por José Pekerman, otra selección suramericana anunció sus próximos juegos. Uruguay enfrentará el 5 de marzo a Austria y el 4 de junio a Eslovenia.